¿Qué es la sanción? El presidio tiene dos clasificaciones, menor y mayor. A su vez, cada presidio tiene su grado, los que pueden ser mínimo, medio y máximo. El presidio menor en su grado mínimo es un castigo que va de los 61 días a 540 días de cárcel. Por ejemplo, la persona que trafique órganos será sancionado con esta pena. Una persona que maliciosamente almacene material pornográfico de menores de 18 años será castigado con el presidio menor en su grado medio, que va de los 541 días a los 3 años de cárcel. El presidio menor en su grado mayor corresponde a la pena de 3 años y un día a 5 años. La persona que facilite la prostitución de menores de edad para satisfacer deseos de otro cumplirá este castigo. Gracias. 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 Gracias.